¿A quién dirás amor cuando me vaya? ¿A quién le confiarás tus esperanzas? ¿Con quién compartirás tus alegrías? ¿Con quién verás nacer el nuevo día? ¿A quién darás un día tus amores? ¿En tu loca carrera de olvidarme? ¿Con quién intentarás vivir de nuevo? Si todo lo vivido es solo nuestro ¿A quién dirás te quiero sin sentirlo? ¿Y en esa confusión de sentimientos? ¿El deseo haga pereza de tu cuerpo? ¿Mientras que en algún sitio yo me muero? ¿Con quién compartirás nuestros pecados? ¿Con quién pagar el precio del olvido? ¿Con quién compartiremos el fracaso? ¿Y el mañana que los dos hemos perdido? ¿A quién dirás te quiero sin sentirlo? ¿Y en esa confusión de sentimientos? ¿El deseo haga pereza de tu cuerpo? ¿Mientras que en algún sitio yo me muero? ¿Con quién compartirás nuestros pecados? ¿Con quién pagar el precio del olvido? ¿Con quién compartiremos el fracaso? ¿Y el mañana que los dos hemos perdido?